Hola, saludos a todos. Aquí estoy en Madrid, haciendo mi mapa de Madrid, con Pablo Viña, que también está en este montaje y estamos muy contentos, los dos juntitos otra vez, después de la experiencia de amar, y bueno, acompañadas de vosotras, que es un privilegio, que siempre nos seguís, así que nada, que estamos muy contentos y sobre todo de volver a encontrarnos. Muchos besitos. Chao.